Es una mujer muy activa, con muchas ganas de hacer cosas, conoce a, así en resumen, a Joem May, que es un director de cine alemán de los más potentes y con langas, de luego de Metrópolis. Es una gran película, la primera gran película de esta ficción, pero no tiene sentido. Pero bueno, ella ya está consagrada como guionista y como escritora. De todas formas, lo que estabais diciendo antes, Arsenio y tú, ¿de acuerdo? Porque partíais de la misma idea, sea lo que fue de luego, la cosa era nazi, el asunto, el mensaje lo de la vida. Claro, no, pero quiero decir que a veces el mensaje puede ser creer que una persona está haciendo algo que va a apoyar su ideología. Una cosa muy diferente es lo que consigue. Metrópolis es una revolución. A una mujer encabezando una revuelta que además quiere que sea pacífica, que quieren levantar a los obreros. Y el capital viene a traición, haciendo un robot para suplantar a esa mujer para darle la vuelta. Entonces, el espectador que ve que realmente el capital es un miserable, miserable. Y el nazismo igual. Arsenio, creo que es importante que Tere entre ahora y nos cuente una historia que es la historia. Es verdad que me parece que es una película que necesita una contextualización histórica para poder entenderla. ¿Y por qué? Pues porque además de una película romántica, de amor, y ser un puro arte, es una película donde subyace una ideología, ¿no? Subyace una fractura social. Se ve el capitalismo, las masas, la revolución, el sindicalismo. Como habéis comentado, se escribe en el 27. Y en ese momento no han pasado ni 10 años después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Un poquito para hablar de la inestabilidad política tan bestia. Del 24 al 33, es decir, en 9 años, hay más de 7, hay 7 elecciones para el Reichstag. Tea von Harbour va néixer el 1888 a Baviera. Els seus biògrafs parlen d'una nena prodigi que dominava diversos idiomes, tocava el piano i el violi i que als 17 anys va publicar la seva primera novel·la. El 1927 van fer la seva obra més famosa, Metropolis. En l'etapa final del cinema Mood van realitzar dues pel·lícules impressionants, Los Espías, el 1928, y La mujer en la luna, el 1929. L'any 1931, Von Harbour va escriure un dels seus millors guions, Emma, un assassí entre nosaltres, primera cinta parlada de Fritz Lang, considerada justament una de les millors de la història del cinema. La seva vinculació al partit nazi la va portar a ser detinguda el 1945, però mai es va poder demostrar que tingués cap responsabilitat política i va ser alliberada poc després. Va continuar escrivint novel·les i treballant pel cinema fins que va morir el 1954, quan tenia 65 anys. De ciencia ficció, ahí he conocido a Manuel Rodríguez de Cagüe, ha estudiado 800 películas de ciencia ficció, y este hombre es el con el que me voy a basar, porque la verdad que tiene un trabajo muy bueno del análisis de lo que es Metrópoli, pero bueno, también hace el resumen de esta mujer. Eran como templos, todas las grandes dioses vivían en templos blancos, y a Baal, a Moloch, a Iclopitli, a Durga, algunos rodeados con una multitud, otros terribles, solitarios, y el carro divino de Yuberjnau, y las torres de silencio, la cintarra de Mahoma, y las frutas del Górgota, y todo máquinas, máquinas, máquinas que vivían en su vida divina, confinadas en pedestales como debidades en los tronos de los templos, sin ojos, pero viéndolo todo, sin oídos, pero viéndolo todo, sin voz, sin embargo, a cintarnos el aire de los templos, con el aliento eterno de su vitalidad, y junto a las máquinas, dioses, sus esclavos, los hombres, hombres atrapados, en el intuito, en la soledad de la máquina. O sea, también hay mucha mezcla, mito, con dioses, máquinas... Bueno, hay dos puntos ahí que habría que señalar, y el primero es que la máquina necesita a los hombres para funcionar, y el segundo es que es la máquina la que mantiene las aguas. En Interpretación de los Sueños, Freud asimila el símbolo del agua, ¿sabes?, con las depresiones. La ciudad, digamos, que se inunda poco a poco, porque los hombres dejan de hacer... rompen la máquina. No, quien obliga a abrir la puerta al capata es el capitalista. Hay un texto en el que le dice a su hijo, el padre, dice, es que yo he tenido que destrozar el mundo para que tú empieces de nuevo. En las cartelas de la peli, que yo estaba viendo la que tenía las cartelas originales, de hecho lo dice. Dice, no, era la consigna. O sea, manda a la robot, a la chica, y dice, incita a los obreros a que se pongan violentos para luego yo darme a mí la excusa para responder con violencia. O sea, en esa época, todo ese entorno que lleva a hacer esta película de Metrópolis se hizo con una intención, se hizo desde un punto de vista, pero lo que da años después, y yo creo que es casi la línea que seguro que perdura, es una línea revolucionaria. En mi opinión, lo que refleja es inicialmente la verdad pura y dura de lo que era la sociedad alemana hasta 1924, cuando sale después de haber estado comiendo cáscaras de patatas porque llegaron a la pobreza más acojonante. ¿No nos han cortado el zoom? No, no nos han cortado. No, no. Ya, termino con una cosita, ponla tú, Tere, porque yo no sé si se va a oír. Ya está, se ha visto, se ha visto. ¿Qué te sientes sobre Metrópolis? Es un film, ahora. Cuando lo hice, lo me gustó. Cuando lo terminé, lo me odiaba. Y por una muy simple razón. Porque de la thesis de mi esposa, Terea von Habu, que se va entre el capital, el cerebro, y la mano, el trabajador debería ser el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!